...con los toxicomanos. Precisamente para evitar que los niños de la Cañada Real convivan con la droga, Caritas y la Caixa han puesto en marcha una serie de talleres para los más pequeños. Mar Trujillo, talleres que se realizan por la tarde. Al sexto centro que Caritas tiene, la Cañada Real Galeana, vienen todos los días cerca de 90 niños. Vienen directamente desde el cole, los traen las rutas escolares. Y aquí pasan la tarde haciendo las actividades que hace cualquier niño en su casa. Meriendan, hacen los deberes, incluso algunos se duchan para el día siguiente ir al colegio. Son actividades habituales que si no las realizaran aquí no podrían hacerlas en sus casas. La mayoría ven en infraviviendas de apenas 20 metros, toda la unidad familiar donde no hay ni mesas ni sillas para ponerse a hacer los deberes. No tienen baño ni agua corriente, con lo cual no se podrían bañar y sus padres no les pueden ayudar en los estudios. Este es un proyecto financiado por la obra social La Caixa que lleva a cabo Caritas aquí en Cañada Real. El objetivo es servir de nexo de unión entre las familias y los centros escolares. Garantizar a estos chavales una vida escolar lo más normalizada posible. Vuelven del colegio, pero en lugar de ir a sus casas acuden a este centro. ¿Y qué estás haciendo? Hacen los deberes. ¿Tengo que multiplicación? Me gusta jugar, que me aprenden cosas nuevas. Me gusta jugar, hacer los deberes, leer y comer. Leo cosas y me pongo a escribir. Los voluntarios refuerzan lo aprendido en clase. Lectura, escritura y luego juegos de grupo, estar con ellos. Dependiendo cómo vengan de fuera, muchas veces lo expresan en la sesión. ¿Y es buen profesor Fernández? Sí, además muy guapo. Sueñan con un futuro fuera de la cañada. Me gusta ser profesora porque me gustan los niños pequeños. A mí no me ves. Yo, si no, yo voy a ser veterinaria, soy de la profesora de guardería. ¿Y sabes que parece que hay que estudiar mucho? Ya, tengo que estudiar. Tengo que estudiar, estar en el instituto. Tengo que estudiar por eso. O sea, que... Caritas organiza visitas para los docentes que tienen niños de Cañada Real. Que los profesores conozcan el barrio, el terreno donde viven sus alumnos, para que sean conscientes de todas las dificultades que tienen. De los seis millones de euros del programa Proinfancia de la Caixa, medio millón se invierten en Cañada Real. Si tú limitas a una serie de niños a que su educación acabe justo cuando acaba la escuela, estás provocando una brecha al final, una brecha social. Los fines de semana y en verano también hay actividades. Atención los amantes de la robótica porque en Madrid se pueden ver estos días las últimas novedades. Sí, porque comienza la llamada Global Robot Expo.